Nuestro editorial titulado Desproporción de los Subsidios La subvención de alegado apoyo a la democrática existencia de los partidos políticos arrasa desde el principio el perfil de imperfección que sucesivamente le ha sido impresa para alimentar un bipartidismo con vuelco de recursos hacia los más votados que por lo general son los más exitosos en captar respaldos contante y sonante y el solo hecho de triunfar electoralmente los coloca en cuotas de poder y acceso a una amplia gama de remuneraciones para sus liderazgos y cohortes de adherentes en el gobierno central, el Congreso y los municipios. Bajo el esquema sin equidad para favorecer a las cúpulas que se petrifican en ganar-ganar y prolonga permanencia en primeros lugares, está desalentada la diversificación del espectro partidista y siguen siendo echados en el mismo saco los mini partidos que se venden y logran posiciones sin méritos propios y los proyectos que nacen entregados al ejercicio contestatario claramente opuestos a las formas más desacreditadas de conquistar el respaldo de los dominicanos para las urnas. A esos les dirigen migajas nacidas del maniqueísmo que hace tablas raza al asignar subsidios o se es grande o se es nada, un método que prolonga la forma viciosa de lidiar en campañas que ha hecho enormemente costosa la promoción de candidaturas, haciendo inviable el proselitismo ético. Así, jamás se sacarán los pies del círculo vicioso que resta importancia al debate de ideas para subordinación al dinero.